Futuros Campeones es presentado por Aras Paso Nevado, criador de Waukat, la mejor hembra del proceso generacional 2017 en la arena del hipódromo Chile. Waukat, hija de Lucky and Lucky, se convirtió en cuarta ganadora en la historia de la triple Corona Potrancas, en virtud de sus triunfos de Grupo 1 en los premios Tanteo de Potrancas sobre 1500 metros, en los 1600 metros de las 1000 guineas María Luisa Solari Falabella y recientemente en el doble kilómetro del premio Alberto Solari Mañasco, extendiendo con ello su invicto a 7 presentaciones. Waukat, además, está en carrera como única candidata en pos de alcanzar la millonaria triple Corona del Chile por haber ganado previamente el gran criterium Mauricio Serrano Palma Grupo 1. Waukat fue criada en Aras Paso Nevado, siempre un paso adelante en la hípica nacional.